Muy buenas a todos, soy María y os traigo al fin el primer vídeo de la nueva sección del canal, del cofre del canal. Y bueno, ya os expliqué de que te estabas, es de que de todos los cofres del clan que ha habido esta mes, ya sabéis, el cofre del clan es todo el cofre de este, todo guachi. Y, joder, esta vez no he colaborado apenas, bueno, a la próxima colaboraré más, pues trata sobre grabar la apertura de todos los cofres del clan que ha habido durante un mes, ay, perdonadme, iba, es que acabo de grabar el vídeo del sorteo de Tapu Bolo y estoy como con la voz un poco ñe. Y bueno, eso, que tenéis que grabar el vídeo, la apertura, ya sea con un programa para el móvil o con una cámara mismo y enviármelo a un correo que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y pues con esos vídeos hago una recopilación de todas las aperturas de mi apertura y todas las aperturas que me habéis enviado gente del clan o gente que no es del clan y la que ha enviado, en plan que sean suscriptoras y, pues, yo creo que es una sección bastante guay y cuanto más gente participe, pues mejor. Esta vez, no sé, no participa mucha gente, pero bueno, como ha sido, esta vez me ha sido raro, ha habido otras cofres del clan y creo que he dado para un ratillo y ahora había bastantes cartas guays. Yo no he tenido tanta suerte, pero bueno, está muy chulo, así que nada, me voy a abrir estas cofres, ¿te imaginas que ahora me toca una legendaria? Este sería muy épico. Pues no, aquí tampoco creo que me toque nada. Me va a tocar el glow y me ha asustado, digo, ahora me va a tocar la legendaria o qué. Bueno, pues os dejo con toda la apertura y ya sabéis, seguid los pasos que os dejaré en la descripción del vídeo para poder participar en esta sección del canal que va a estar muy chula. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!